Villahermosa, tab. Guión en Tabasco vamos a ser respetuosos de lo que determinen las autoridades, señaló el gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en contra de la Ley de Obras Públicas y Servicios. Entrevistado durante su arribo a la puesta en marcha del programa para pintar las fachadas de Villahermosa, expuso que los organismos promotores de la referida acción de inconstitucionalidad están en todo el derecho de hacerlo, por lo que únicamente esperarán, el resolutivo. Vivimos en un estado de derecho, desde luego que quien presentó esa acción de inconstitucionalidad está en todo su derecho de hacerlo, yo creo que en Tabasco vamos a ser respetuosos de lo que determinen las autoridades, abundó. Explicó que la posible reversa a esta reforma no retrasará los trabajos para llevar a cabo la refinería, pues aunque uno de sus objetivos principales es precisamente agilizar los tiempos, se podría operar con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, Pemex. Sobre el edificio que albergará a la Secretaria de Energía, reveló que el inmueble es propiedad de Pemex.